bienvenidos a una nueva serie de vídeos por egipto cualquier destino nos lleva a todos los países del mundo o al menos eso espero y de momento me encuentro en el exótico país de egipto y vamos a estar aquí un total de 25 días y queríamos incluir lugares un poquito menos populares allá donde la mayoría de turistas no llegan como es donde me encuentro ahora mismo ayer por la tarde noche llegamos al oasis de sigua está ubicado al oeste del país a unos 50 kilómetros de la frontera con libia no es fácil llegar de hecho nos costó prácticamente todo el día de viaje aterrizamos en alejandría hace dos días y desde alexandría cogimos un autobús que nos llevó hasta mars amatrú fueron unas casi cuatro horas de autobús y después desde mars amatrú hicimos otras cuatro horas y media aproximadamente de camino hasta sigua y os lo dejaré todo en el blog es bastante barato creo que en total nos ha costado como unos 10 euros llegar hasta aquí teniendo buena de que son pues casi ocho o sea más de ocho horas de trayecto en autobús y bueno pues nada ahora estamos ya empezando nuestro primer día aquí en sigua estamos alojados en un airbnb que en realidad es un hotel el ambiente por fuera es muy chulo porque es así todo ambientado pues tipo oasis con palmeras muebles de bambú etcétera la habitación es bastante cutre de hecho está sucia está como no sé el personal la verdad es que bastante dejado y bueno no lo recomendaría la verdad hay muchísimos otros sitios que seguro que están mejor aquí de todas formas este os lo muestro pues para que sepáis que aquí no hace falta que vengáis a este sitio os reserváis otro y disfrutaréis mucho más del alojamiento quiero llevaros a un sitio súper chulo que hay aquí que es de hecho la razón principal por la que nos encontramos en sigua no voy a callar mejor que lo veáis vuestros en las imágenes así que seguid viendo el vídeo porque vais a flipar con lo que tiene este lugar vamos a primero oasis en esta moto andante con techo hemos hecho una pequeña parada porque hemos visto este lago rosa y es espectacular es súper bonito el paisaje hemos contratado un tuk-tuk por unas horas aquí en el pueblo de sigua y lo que hemos hecho es bueno pues decirle que queríamos ir a dos puntos de aquí y negociar un precio nos lo está haciendo por 100 libras egipcias que son al cambio unos cinco horas y medio estaremos unas tres horitas o así todo esto de aquí son lagos de sal de hecho sigua es uno de los mayores exportadores de sal que existe en el mundo y el lugar donde vamos tiene mucho que ver con esto es curioso porque no lo había visto nunca rodeado de palmeras no aquí viniendo a esta agua rosa es guay y acabamos de llegar al sitio que tenía tantas ganas de conocer esto de aquí son los lagos de sal de sigua y como veis tienen estas preciosas lagunas de agua turquesa completamente cristalina el contenido de ensal es súper elevado incluso más que en el mar muerto así que aquí no vais a encontrar peces ni nada en forma de vida aquí dentro hay un montón de hecho a ver esto en realidad es una explotación de sal no hay que pagar entradas se puede venir simplemente con el tuk-tuk elegir la que más os guste y disfrutar del entorno nos vamos a bañar pero de hecho ya nos dicen que no se aguanta mucho rato dentro del agua por el alto contenido en sal si tenéis heridas o cosas así vais a flipar me os lo digo por experiencia pero es que ver este agua así o qué maravilla así que no me enrollo más y vamos a probarla no esta de aquí es súper cristalina y turquesas que cada vez son más bonitas nos ha traído expresamente a esta porque se la debería de conocer así que vamos a ver qué tal está aquí y 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 ¡Suscríbete! 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 Fijaos la cantidad de sal que hay aquí ¡Es una pasada, eh! ¡Me pica todo! Sí Pareces un pescado con escamas Ahora toca ir al siguiente lugar Es un sitio donde nos vamos a quitar toda la sal porque es de agua dulce, pero también son unas termas naturales Es la piscina de Cleopatra, muy popular aquí Concluimos la visita en la piscina de Cleopatra que es esta que tengo aquí detrás Es una terma natural De hecho, está bastante tibia el agua Está muy buena de temperatura Es totalmente gratis venir aquí, te puedes bañar De hecho, la gente del pueblo viene aquí a darse un chapuzoncillo Y para quitarte la sal después de ir a los lagos de sal pues obviamente viene súper bien Normalmente siempre se hace así La gente va primero a bañarse a los lagos de sal y luego viene aquí para quitársela Vamos a terminar nuestro día en Siwa de una forma súper bonita Hemos venido a Fantasy Island Se llama también Fatna Island Creo que en árabe o algo similar Y es uno de los mejores sitios donde ver el atardecer que lo tenemos justo delante El sitio es súper bonito, todo tipo chill out Tranquilito Sí, tranquilito Música tranquila Bebiendo un té No hay demasiada gente Así que va a ser súper bien Hello Chau Vamos a dedicar la última hora de la tarde a visitar el antiguo casco histórico de aquí de Siwa Es un pueblo muy chiquitito la verdad pero tiene bastante caos Estas caís no obstante son cerradas al tráfico con lo cual son súper tranquilas y tienen un montón de tiendecitas así de bonitas como estas Y lo que vamos a hacer ahora es subir al fuerte que nos han dicho que desde ahí el atardecer es muy bonito y está todo construido así en adobe, barro no sé muy bien como se llama este material pero es así color arena todo muy mimetizado con los colores del desierto Música Este podría ser un sitio muy muy chulo porque tiene mucho potencial pero lo tienen súper destruido mal cuidado desangelado basura está todo completamente desértico Música Estamos perdidos en medio del desierto y aquí parece que ha habido una guerra esto está tirado de la mano de Dios madre mía ya está miedo o sea está todo destruido como si hubieran caído bombas pues lo mismo Música parece que lo hemos encontrado las vistas de momento son bonitas pero vamos a subir hasta arriba del todo a ver qué tal wow esto es otra cosa ahora mejor ahora que estamos aquí ya nos queda bastante claro por qué lo llaman el oasis de Shigwai y es que realmente estamos rodeados de palmeras y de dos lagos un completo oasis en medio del desierto realmente alrededor de aquí todo es arena no es fácil venir porque el viaje ha sido bastante largo tanto para venir en medio del desierto y en medio del desierto realmente alrededor de aquí todo es arena no es fácil venir porque el viaje ha sido bastante largo tanto para venir. como lo va a ser para volver hacia las zonas digamos más comunes como va a ser el Cairo que sea nuestra siguiente parada así que de momento vamos a terminar de disfrutar la puesta de sol que vamos a ver ahora mismo y mañana seguiremos recorriendo un poquito más este pueblo de Shigwai y hoy es nuestro último día en Shigwai tenemos al autobús esta tarde bueno a final de tarde a las 7 y media para el Rosakairo que será una visita breve pero antes vamos a aprovechar lo que queda de día ahora por la mañana estamos yendo al templo de Ammon es una de las ruinas que hay que visitar aquí en Shigwai pero antes de eso os quería comentar el tema del alojamiento hay unos cuantos aquí en el pueblo pero os voy a decir uno donde no debéis quedaros pero la habitación da miedo o sea no se corresponde a las fotos y el baño es realmente asqueroso no solo eso sino que el desayuno pues aparte de ser súper pobre pues no está nada bueno el tío del manager es un borde es mal educado ahora nos estaba intentando echar de la habitación antes de hora muy mal sitio el sitio este de verdad ha sido un desastre o sea no nos ha gustado absolutamente nada más que nada sobre todo por el trato del personal el tío es un vago está siempre tumbado y encima con exigencias pero bueno no todo puede salir perfecto en los viajes hemos llegado al templo de Ammon que es este que tengo por aquí atrás lo que pasa que nos queda muy poco tiempo tenemos que volver para hacer el check out básicamente la entrada cuesta 50 libras que son unos 3 euros pero para estar 10 minutos pues no merece la pena el templo del oráculo de Ammon es un sitio histórico de hecho Alejandro Magno estuvo aquí en el año 331 antes de Cristo cuando empezó a conquistar el norte de Egipto aquí fue de hecho donde le coronaron faraón y también donde pues se dice que tuvo pues una especie de no se sabe muy bien como pasó pero bueno que tuvo una especie de conversación con el oráculo en el que se confirmó que era hijo de un dios sitio realmente es un sitio real histórico donde pues el gran emperador estuvo así que estoy súper feliz de poder conocer sitios así hay muchos más en Egipto los vamos a ir descubriendo en este canal de YouTube porque tengo muchísimos vídeos más pendientes de hacer de nuestro viaje por Egipto así que suscríbete al canal dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones puedes seguirnos también en Instagram como cualquier destino y ahí voy subiendo todos los días stories así que nada me despido de este vídeo y os veo en el siguiente adiós